...en el enfoque de los sábados, sábado 7 de enero, con la presencia del Presidente del Consejo de Ministros, Don Oscar Valdés, Dan Cuart, que amablemente ha aceptado estar con nosotros luego de su presentación en el Congreso y además de haber obtenido el voto de confianza respectivo. Nos acompañan ahora Diana Seminario, editora política del diario El Comercio, queridísima amiga, tiempo que se ha estado con nosotros. Gracias, Raúl. Bienvenida. Y César Campos, panelista de RPP y columnista del diario Expresso. Ministro, muy buenos días. Muy buenos días, señor Vargas. Buenos días a César y a Diana. ¿Qué tal, ministro? Sin duda, uno de los puntos importantes que ha ocurrido después de su exposición es la sensación de que se establece una relativa tranquilidad para enfrentar este año, que no va a ser un año fácil, sobre todo considerando el panorama internacional y siempre el tema riesgoso de la economía, es que la gente piensa, bueno, ojalá entremos ya a un periodo de relativa tranquilidad. Los primeros en opinar favorablemente han sido los sectores empresariales. Mucho más inquietud y, si no decepción, en algunos casos, sectores de la llamada izquierda, en fin, donde están también los trabajadores, etc. Todo eso era más o menos previsible. Pero, ¿qué imaginaba usted al elaborar todo el plan de su exposición que iba o podía ocurrir? Porque desde el punto de vista de un análisis frío, lo que hemos asistido a ver es un listado de cosas que se han hecho y que se piensan emprender. Pero los viciosos analistas, entre los que me cuento, siempre quieren marcos conceptuales más amplios, perspectivas, en fin. Esta mañana me permitía decir que esto de la hoja de ruta es como ir en la Panamericana, pero que no solamente es que se trata de llegar a Máncora, se trata de mirar también las ruinas, los avances, los progresos, los desvíos que hay en la carretera, en fin. Una hoja de ruta siempre será enriquecida, finalmente, por las condiciones y circunstancias. En otras palabras, ¿qué imaginaba usted que iba a pasar? ¿Por qué reulló a tocar algunos otros temas que son, sin duda, polémicos? Aquí un colega señalaba lo que se trata de una estrategia para no entrar a un terreno confrontacional, sino decir con toda tranquilidad y pragmatismo, esto es lo que queremos hacer y vamos a hacer, sin que esto lleve a unas interpretaciones mayores. Pero, naturalmente, eso puede ser una ventaja, pero también una debilidad. Bueno, ¿qué me imaginaba? Me imaginaba que me iba a encontrar con otros peruanos que realmente quieren el desarrollo de nuestro país y que, de alguna manera, lo primero que se iban a fijar en mi discurso es qué cosas le podíamos dejar nosotros al 2016. En el 2016 nosotros queremos dejar un país en crecimiento, con menos pobreza, con más trabajo, con menos asistencialismo de parte del Estado, con mucho mayor inversión, un país que sea, lo dije, predecible en sus acciones y decisiones, un país que tenga el respaldo y la confianza de la comunidad financiera internacional, que nos vean a los peruanos que nos hemos reencontrado. Los peruanos hemos tenido guerras internas en los años de los ochentas, culminaron en los noventa, pero siempre hemos vivido confrontacionalmente, siempre hemos visto que nos jactamos de ser de oposición. Automáticamente alguien asume el gobierno y nos jactamos de ser oposición, cuando debemos decir vamos a unirnos para que esta autoridad que hemos elegido, que ya ganó las elecciones triunfe y con su triunfo y su éxito, realmente nos traiga progreso a todos los peruanos. Eso es lo primero que pasó por mi mente. En segundo lugar, dije, ¿qué le puedo decir en este mensaje? Había que definir cuál era la ruta. Y la ruta ya había sido señalada y aprobada por los peruanos en las últimas elecciones, en la cual el presidente exhibió una hoja de ruta. Por eso, si usted observa, mi discurso estuvo netamente orientado a todos los puntos de la hoja de ruta, contrariamente a lo que se hizo en la primera exposición, que fue una exposición más de entrada, de ingreso de Salomón Lerner, que hablaba de horizontes y políticas. Acá nosotros ya estando sobre el caballo, tenemos que decir cuál es la hoja de ruta, qué vamos a continuar, qué vamos a hacer. Ahora, lo que se ha dicho, señor Primer Ministro, al respecto, es justamente, es decir, podría haber dado este discurso, suscribirlo plenamente al señor Lerner, pero también el anterior presidente o el anterior presidente. ¿Qué diferencia, salvo esta parte subjetiva que usted señala, el anhelo de poder tener un gobierno para todos los peruanos y que nos lleve a la prosperidad, qué es lo que medularmente distingue el propósito de su gabinete, que no sea más o menos lo que comúnmente se ha dicho? Es que los peruanos tenemos que buscar continuidad. Los peruanos no tenemos que estar pensando en que entra un gobierno y cambia todo y tiene otra forma de ver las cosas. Y eso ha sido uno de los defectos. Pero el candidato, el candidato de Ollanta Humala, vino a decirnos que cambiaba las cosas, uno. Dos. En segundo lugar, el gabinete Lerner también insistió en ello. En tercer lugar, parte de los aliados de este gobierno que veían efectivamente en la gran transformación que suponía una serie de cambios que llevaban del centro hacia la izquierda. Sí, lo que pasa es que la gran transformación creo que involucra a varios periodos. La hoja de ruta está orientada específicamente a estos cinco años de gobierno del presidente Ollanta. Y creo que eso tenemos que tenerlo claro. Otra cosa que nosotros tenemos muy claro es que los ministros del gabinete somos parte del Ejecutivo. Nosotros debemos ejecutar bien. Nosotros debemos que todos los programas, que todos los dispositivos legales que se den el Congreso se cumplan y se cumplan bien. Aparte de eso, nosotros tenemos que también continuamente estar haciendo evaluaciones de cómo está el Estado peruano, qué cosas tenemos que hacer con este Estado. Definitivamente se necesitan una serie de reformas. Pero cuando uno habla de reformas y piensan que son reformas traumáticas, lo que hay que reformarlo es de a pocos ir avanzando, pero con una idea fija de un Estado ágil, pequeño, eficiente, con muchísima inversión privada. Hoy día no nos podemos acudir, vemos que tenemos un Estado muy grande, alguna gente sigue pensando que tenemos que calar más empleados públicos, tenemos que incorporar más gente, crear más ministerios, crear más gente y eso no se trata. Creo que los peruanos lo que tenemos que mirar a futuro es tener muchísima inversión privada, un Estado pequeño, ágil, muy eficiente en lo que es salud, en lo que es educación, en lo que es llevar todos los proyectos de infraestructura. Eso es lo que queremos los peruanos. Y en ese sentido, la hoja de ruta, si bien es cierto, la primera parte hablaba de la política social, en la cual veíamos todos los programas que ha implementado este gobierno y que va a continuar con cifras, también hemos sido muy categóricos en decir que queremos llegar al 2016 con 86 mil millones de exportaciones. Queremos tener un país exportador, queremos tener un país que tenga un crecimiento sostenido. Este año va a ser muy difícil, este año pensamos, el Ministro de Economía ha adelantado una cifra de 5.5%, va a ser duro. Esto siempre y cuando haya la inversión pública, porque pensamos hacer el 30% y también sigan las inversiones acá en el país. Nosotros tenemos 52 mil millones que tenemos que cuidar y por eso hemos sido muy firmes en decir que queremos, porque el país tiene que haber orden. Tiene que haber orden, tiene que tener respeto. Pocos países en el mundo tienen esa posibilidad de 52 mil millones de inversiones. Diana Ramírez. Buenos días, Ministro. Usted dijo el día jueves que el país ya no está ni para globos de ensayos ni para experimentos. Y queda claro con lo que usted acaba de decir. Sin embargo, mucha gente que votó por Humale, que hizo campaña por Humale, que se aliaron al presidente Humala durante la campaña, sí querían ese cambio, sí apostaban por ese cambio. Y en ese grupo hay quienes piensan que estos dos primeros años es un poco para afianzar el modelo económico, pero que después sí vamos a ir a ese modelo donde, contrario a lo que usted dice de muchísima inversión privada, sino más bien de un Estado promotor. ¿Usted sería hoy incapacidad de decir que esa posibilidad está descartada porque sería un globo de ensayo precisamente? No, pero el Estado tiene que ser promotor. No, pero el Estado promotor de inversiones. Por eso, a eso voy. Eso es lo que estoy diciendo. Eso está muy bien, pero más bien el Ollanta Humala de la primera parte era más bien un Estado controlador, más bien de todo, ¿no? Y eso es lo que sus aliados un poco lo han empujado por ahí y ahora están muy decepcionados. Yo quisiera un poquito más, no tan atrás, un poquito más adelante. ¿Por qué sale elegido el presidente Ollanta Humala? Él sale por la hoja de ruta, él no sale por la gran transformación. Los peruanos convalidan en las elecciones porque el 30% que él tenía llega al 50% y luego los que ya le dan el triunfo en la segunda vuelta piensan en que había una hoja de ruta, había una, digamos, una moderación en todos los cambios, porque si bien es cierto, los peruanos necesitamos grandes cambios, los que acabo de mencionar, eso va a demandar tiempo. En un gobierno de cinco años puede ser muy traumático ese tipo de transformación. Eso no quiere decir que a futuro nosotros no pensemos que hay muchas cosas por hacer. La reforma del Estado, tal como está, no se puede hacer en cinco años. La reforma del Estado va a demandar mucho más tiempo. Si usted se pone a pensar, como ya lo venimos haciendo, en cuanto a las visiones que podemos tener los peruanos al 2030, no está nada definido. Las visiones que tienen las regiones hoy día son visiones que si usted le quita el título y la pasa de una a otra es lo mismo, porque son misiones muy teóricas, no son misiones que estén asentadas en la realidad. Tenemos que empezar primero viendo las regiones, viendo las provincias, las regiones, las macroregiones, y eso va a demandar una serie de necesidades futuras, como reformar el Estado, incrementar las inversiones, buscar más puestos de trabajo. Creo que eso es lo que hay que hacer, pero paralelamente usted tiene un Estado que le requiere el día a día hacer muchísimo trabajo para mantenerlo tal cual. Entonces, por eso le digo que esta es una cosa que va a demandar mucho más tiempo, pero que no debemos perder la vista. ¿Cómo aterriza usted no más globos de ensayo, concretamente? ¿Qué es un globo de ensayo para usted? Para mí, un globo de ensayo es hoy día de la noche a la mañana empezar a dictar disposiciones totalmente drásticas, traumáticas. Ese es un globo de ensayo. Lo que digo es que debe haber una transformación paulatina del país y que no debemos desorientarnos. Y que ya hemos visto que los Estados necesitan ser muy pequeños y ágiles y debe haber muchísimas inversiones. Eso lo hemos visto en los gobiernos anteriores. Hay países que solamente atrayendo inversiones pueden poner en piloto automático el Estado y el Estado camina. Y eso es muy fácil. Pero lo que tenemos que ver es no solamente que camine el Estado automáticamente con las inversiones, sino tenemos que ir a hacer profundos cambios. La extrema pobreza que hay en el país y la cantidad de pobres que tenemos, eso tenemos que atender. Ahorita vamos a hacer esas cambios, pero lo que deriva de lo que usted viene señalando es lo siguiente. La idea de que tenemos que ir paulatinamente es una idea indudablemente valiosa. Pero estamos ante tales urgencias y con tales expectativas, suscitadas precisamente por el señor Humala, que entonces esta marcha paulatina exige también paso ligero en algunos momentos. Y esa es quizá una de las contradicciones que estamos viviendo frente a la actual administración. No sé si perdió usted que es esto. Yo pienso que no, discúlpeme que discrepe, pero estamos cinco meses en el gobierno. Y si comenzamos a revisar los diarios de qué pasaba en las anteriores elecciones de los presidentes, las expectativas que se generaban eran inmensas. Sin embargo, pocas veces reclamamos, cuando ya estuvieron en el poder, que cumplan con todas las expectativas. Hoy día creo que somos muy duros con el presidente Ollanta. Le estamos pidiendo cambios muy drásticos y muy rápidos. Él los pidió. Bueno, pero todos los candidatos a la presidencia lo han hecho. Pero ahora somos bien drásticos. Yo recuerdo, bueno, no voy a mencionar a ningún presidente que ha pasado, pero nunca les reclamaron. Y habían unas promesas extraordinarias. Yo recuerdo que tenía, cuando era todavía con un ciudadano común y corriente y no participaba en el gobierno, me tenía que peñizcar, porque me pintaban tantas fantasías que parecía que estaba soñando. Decía, oye, peñíscate, estás despierto. Y sin embargo, cuando entraron al gobierno, hubo una luna de miel extraordinaria. Todo pasó. Hoy día, no sé si al presidente Ollanta por qué se le exige tanto, por qué no somos tolerantes con un gobierno que quiere hacer bien las cosas, que quiere eliminar la corrupción, que tiene un propósito de inclusión social. Eso es lo que yo, de alguna manera, reclamo, ¿no? Cuando me hacen entrevistas de todos lados. Digo, déjenos trabajar. Déjenos trabajar. Estamos trabajando muy arduamente. Los ministros, y me consta, están trabajando muy duro. Pero los resultados a veces no llegan de inmediato, ¿no? Sí.